Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Estamos con Data 7 y Canal 12, el informativo de la web. Llegamos al barrio ecológico, estamos aquí en la iglesia Misión Buenas Nuevas y estamos junto a Elías Lee, que él es el responsable, el que le pone el corazón junto a su familia y junto a las personas que aquí se hacen presentes. Elías, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de poder recibir esta entrevista. Nosotros también como iglesia, también trabajamos como fundación. En esta vez nosotros estamos recibiendo el día 22 a los presidentes de otros países y también acá de Argentina, y la cual vamos a tener una presencia ante los concejales a dar una conferencia sobre el mundo del corazón, la cual nosotros, una de las partes más importantes que nosotros ejercemos a los jóvenes de hoy en día, que muchos jóvenes, que en Corea, siendo un país tan abundante, un tiempo era pobre, pero un tiempo después de 50 años ya entró a una economía potencial, así que la vida se ha enriquecido, pero las personas, en especial los jóvenes, nos dimos cuenta que no son felices. El porcentaje de la felicidad de ellos era muy bajo, más bajo que otros países. Habíamos hecho una encuesta ante 143 países y del porcentaje de la felicidad, el coreano era 118 más o menos, quiere decir que es muy bajo. Pero Corea en la economía, entrando dentro de los 10, dentro de los 15, debería ser feliz la gente y de la extrema pobreza que ha subido su economía, pero ha venido más bien, más infelicidad, más tristeza, situaciones caóticas, la cual Corea ha decidido tomar, dar una educación a la personalidad, al corazón mental, a las personas que hoy en día se ha hecho obligatorio. No porque tiene toda la riqueza la persona es feliz, sino uno es feliz cuando tiene una educación del mundo del corazón correctamente. Ahí la persona puede ser feliz. Por eso, nosotros, esta parte, para trabajar más profundamente y ampliamente, en esta vez venimos a presentarnos ante el gobierno y, bueno, esperamos que todos puedan resultar bien. Elías, ¿vos ves que aquí en Tierra de Fuego hay mucho trabajo para hacer? En especial, yo cuando vine a este lugar, escuché noticias, ¿no? Más que todo, hay muchos jóvenes acá, también, claro, adultos, sí, pero más que todo enfocándonos en jóvenes, que es el futuro de cada país, cada ciudad. Que los, acá, un paisaje hermoso que yo nunca he visto en ninguna parte de este mundo, tan precioso, pero a la parte, a la espalda de esto, también está. Su parte triste, ¿no? Que muchos jóvenes también sufren por estar en esta isla, por lo que tienen depresión, preocupación, también no tienen esperanza del futuro, o algunos están encerrados y también tomando situaciones, decisiones caóticas. Por eso, más que todo, nosotros queríamos traer como una luz a ellos, ¿no? A través de esta conferencia, de las actividades variadas que nosotros, con tanto resultado que hemos tenido durante varios años, para cambiar a esta ciudad de Ushuaia, desde la juventud hasta los mayores. Ya les contamos una parte. Ahora vamos a conocer la iglesia por dentro. Bueno, ya estamos dentro de la iglesia Buenas Nuevas y recién hablábamos de un montón de detalles muy importantes, ¿no? Y aquí, cada sábado, cada domingo o durante la semana, se reúnen ustedes. Bueno, nosotros, lo más especial que nosotros trabajamos aquí en Argentina fue todos los sábados que se realizó los cursos, academias de IYF, o sea, para los jóvenes, ¿no? Esa actividad es donde se enseña el idioma, en especial coreano, inglés, portugués, chino, tailandés, que a través de la pandemia, eso durante unos meses se paró y después lo cambiamos a la manera de Zoom, y donde todos comenzaron a participar, la cual, al hacer la inscripción, se juntaron más de 30.000 personas, ¿no? Que no solamente era de aquí de Argentina, sino hasta de países vecinos, como Perú, o Bolivia, o Paraguay, y otros países, etc. Bueno, nosotros, a través de eso, enseñamos lo que es las actividades, los idiomas, y también le damos la conferencia. Y bueno, en días especiales, una vez al mes, hacíamos eventos de campamento coreano, o sea, sobre la cultura coreana, ¿no? K-pop, música, danza, y la cultura, comida, le enseñábamos así. La cual esa también se hacía de manera presencial, pero hoy en día se está manejando por Zoom, ¿no? Todavía. Y bueno, nosotros ahora, más que todo, tenemos la esperanza de tratar para que esto pueda volver como antes, ¿no? De manera presencial y de llevar a cabo ya todos los sábados, y juntándonos con los jóvenes de acá, de Ushuaia. Yo he visto en algunas imágenes actividades con los chicos, bailando, con los chicos y las chicas, obviamente, bailando, pasando un momento muy agradable, donde le enseñan inglés también, de una manera didáctica también, ¿es así, es correcto? Sí, sí, nosotros, como enseñamos, claro, el inglés, todo, nuestro, como lema es la unión, el cambio y el desafío, ¿no? Entonces, toda nuestra actividad va a base de eso. El idioma fue para, como si fuera un intercambio también dentro de la cultura, que es el idioma, y después la danza es donde hemos visto que, primeramente, para mover el corazón de las personas, la danza y la música es lo mejor, pero lo especial de lo nuestro, que es nuestro, o sea, no es que hacemos una copia, sino nuestro mismo, hacemos la danza y de manera muy sana, positiva, que también nosotros vamos a todos los concursos y siempre donde vamos hemos ganado, el premio mayor, el premio de oro, así que la calidad y de todo nosotros lo tenemos, ¿no? A través de esos concursos, sí. Bueno, Lee, quiero que le cuentes a la gente, vuelvas a contarles las actividades próximas y, bueno, ¿y cómo van a encontrarlos a ustedes a través de las redes sociales? Bueno, nosotros en este año, una de las actividades que comenzamos a llevar también, igual aunque ya teníamos, era el Guñoz Corp, es como voluntarios a otros países. En Corea este voluntariado comenzó porque muchos jóvenes de Corea, por la situación o quejándose del gobierno, mucha dificultad, mucha situación que decían, nosotros para una parte del entrenamiento lo enviamos a otros países y cada año de enero se mandó a 500 jóvenes a más de casi 90 países y durante 10 meses ellos regresaban. Ellos iban y entonces nuestras sedes se quedan y ahí ellos aprenden, ¿no? a compartir y a experimentar un mundo nuevo. Muchos jóvenes, la mayoría, a través de ese programa comenzaron a cambiar porque iban a África, a Asia, países que realmente eran muy humildes y pobres, ¿no? Pero ellos en ese lugar veían como realmente ellos son una gran diferencia, no tienen mucha abundancia económica, pero son felices. Ellos viendo eso, ellos aprendieron que, ah, yo en realidad soy demasiado feliz, sino que no supe agradecer, no supe valorar y así los jóvenes comienzan a cambiar totalmente su idea, su mente, su corazón y así ellos comienzan a entender que está equivocado. Entonces cuando uno entiende que está equivocado, uno abre su corazón. El que está equivocado abre su corazón para aprender y escuchar. Ahí los jóvenes, por escuchar y aceptar el corazón de otras personas, a ese joven no le queda otra cosa que cambiar totalmente. Por eso nosotros en esta vez en Corea invitaron a mil latinos, ¿no? para que vengan a Corea, que los va a hacer para que puedan tener actividades como voluntariados. Nosotros en toda Latinoamérica estamos trabajando en esa parte y acá en Ushuaia también, yo pienso que hay jóvenes que quieran ir. Por eso, ahora apenas que se está abriéndose la frontera, ¿no? Y los viajes a otros países, por eso vamos a ver ese trabajo también para que los jóvenes, siendo entrenados, puedan viajar a otros países, ¿no? Ahí solamente uno paga su propio pasaje y el resto se encarga de todo, ¿no? El alojamiento, la comida, la fundación misma, para recibirlo durante 10 meses. Y bueno, también el tema de los cursos, como decía, iba a abrir presencialmente. Después de conseguir también un lugar que el gobierno o la municipalidad nos pueda otorgar y que nos pueda ceder, nosotros queremos otra vez volver a las actividades. Y también cada mes o este fin de mes de diciembre, digamos, ¿no? Nosotros queríamos tener también un encuentro nuevamente con los jóvenes, con el IYF y también cerrar el año, ¿no? Con IYF. ¿Cómo están en las redes sociales? Sí, nosotros, bueno, en especial aquí en Ushuaia, digamos, tenemos el Facebook, IYF Tierra de Fuego, que ahí pueden entrar y ver nuestras noticias, también ver las informaciones. Y bueno, la dirección acá es Las Margaritas 158, que alguien que, bueno, esté cerca o quiera venir a buscar, a consultar, pueden venir también. Mi número es 1168-377-317. Bueno, te agradecemos mucho, Lee, la posibilidad de poder contarle a la gente que está viendo en este momento esta nota y que, bueno, que tengan la oportunidad también de acercarse y ser parte de Misión Buenas Nuevas. Bueno, muchas gracias y espero que puedan venir aquí y acá podemos compartir para que puedan descubrir un nuevo corazón, un nuevo mundo, un nuevo ambiente. Y así queremos que también el corazón y la vida de ustedes cambien y que puedan ser felices. Gracias. Elías Lee, Misión Buenas Nuevas, solamente depende de vos. Datasite Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.